Ya tenemos la lista de los tráiler que se estrenarán en la Super Bowl. Los anuncios del partido tiene un valor de aproximado de 5.3 millones dólares por 30 segundos. Warner Bros. Estrenará el tráiler de Shazam. Adema Disney se ha confirmado que tendría un lugar guardado para sus películas no se ha dicho cuales era pero se presume que podría ser Capitán a Marvel o Avengers en Game aunque haría lo más lógico también a otras películas que están a la altura de ser estrenadas hasta año tales como Aladdin, History 4 y El Rey León cualquiera de estos estrenos podrían aparecer en la Super Bowl. También se ha confirmado de que Disney no estrenará un tráiler de Star Wars Episodio 9 y Sony tampoco estrenará tráiler de Spider-Man From From Home. Faltan pocos días para el evento deportivo y podremos saber cuales tráiler se estrenarán. La Super Bowl es el domingo 3 de febrero.